Un saludo especial a toda la comunidad universitaria en este fin de año. Estamos terminando el 2021, prácticamente a dos meses de cumplir el segundo año de la pandemia. Quiero agradecer y hacer un reconocimiento especial a nuestros estudiantes, profesores, trabajadores, funcionarios, egresados que se han mantenido unidos en esta época tan difícil que hemos vivido. Se ha la oportunidad para ratificar el compromiso con el cuidado de la vida, que es lo fundamental en estos momentos de crisis. Es enviar un abrazo especial, solidario a todas las familias que han sufrido en carne propia los impactos de esta pandemia. Así mismo vamos a dar paso al 2022, afianzando los principios de nuestro programa rectoral, de nuestro proyecto educativo institucional, de nuestro plan de desarrollo. El principio del cuidado y la ética de lo público, el principio del buen vivir, el principio de la participación responsable, el principio de construir en comunidad de forma transparente, manejando adecuadamente los recursos públicos, invirtiéndolos con responsabilidad, trabajando por fortalecer la excelencia académica, la investigación, la proyección social para poder incidir en la transformación de nuestro país. A siete meses de finalizar el gobierno universitario, bajo el lema, dignificar lo público, potenciar la universidad, se hace un balance muy positivo de la gestión académica y administrativa durante el 2021. En la primera línea de acción, el fortalecimiento académico de nuestra institución, su posicionamiento nacional e internacional, ha dado unos pasos muy importantes. Para el año 2021, sin duda, está la renovación de la acreditación institucional. Ese es un éxito muy importante para la universidad pedagógica, porque pasamos de un reconocimiento de cuatro años a un reconocimiento de seis años de la acreditación de carácter institucional. También, por supuesto, hay unas recomendaciones que están plasmadas en nuestro plan de mejoramiento y que deben fortalecerse. Durante el proceso de renovación de la acreditación institucional, los pares destacaron el manejo impecable de los recursos económicos, gestión que vuelve a sobresalir positivamente durante el 2021. Continuamos con todo el apoyo administrativo, financiero y logístico que requieren las demás dependencias encargadas de las labores, digamos, misionales, de docencia, investigación, de proyección social. Y para esto, desde luego, es de anotar la buena gestión financiera y el estado, digamos, de saneamiento financiero que cuenta la universidad. Hemos cumplido con todas nuestras obligaciones para ello de resaltar la labor de las subdirecciones de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, que a fin de año logramos tener una universidad desde el punto de vista financiero muy estable. El otro aspecto está vinculado en el marco de la pandemia y es la implementación de todos los protocolos de bioseguridad para permitir el retorno gradual, progresivo y seguro a lo largo de todo el año a las actividades académicas. Una vez terminó la alerta roja en nuestra ciudad, iniciamos la presencialidad de las diferentes instalaciones. Hoy en día ya tenemos alrededor de mil y mil doscientos estudiantes asistiendo de manera rotativa a diferentes espacios. En este momento están en funcionamiento las instalaciones de Balmaría, Parque Nacional, Nogal, Calle 72, Escuela Maternal, IPN y Centro de Lenguas. Y esperamos para el próximo año seguir avanzando de acuerdo con nuestra normatividad. Hemos recibido a los estudiantes de primeros semestres que no conocían las instalaciones físicas. Hemos habilitado las salidas de campo. Hemos tenido salidas de campo en Bogotá, cerca a Bogotá, pero también el acompañamiento y la posibilidad de estudiantes que estuvieron en Santa Marta, también estudiantes de la Facultad de Educación Física a la Reserva de Río Claro. Si nos desplazamos en ruta de la Fundación, debemos tener presentes todos los protocolos de bioseguridad. El Instituto Pedagógico Nacional no fue ajeno al regreso gradual progresivo y seguro. Allí se llevaron a cabo una gran cantidad de actividades académicas y administrativas gracias al desarrollo e implementación de los protocolos de bioseguridad. Creo que la mayor prioridad durante el año 2021 fue buscar las posibilidades de regresar y así se hizo aproximadamente desde agosto. Desde luego, pues mejorando la infraestructura con los recursos que ofreció la universidad. Hicimos muchas tareas en relación con varios aspectos del colegio. En lo académico, planteamos posibilidades para el retorno, de tal manera que pudiéramos ajustar las mallas curriculares y pudiéramos ofrecer a los estudiantes la posibilidad de seguir quienes quisieran, tener trabajo en casa con acompañamiento y los otros regresar. Para el regreso, pues necesitamos de protocolos, hicimos el protocolo de bioseguridad del Instituto y el retorno también implicaba prepararnos en términos de lo convivencial. En relación con esto, pues las coordinaciones de convivencia trabajaron en la posibilidad de hacer actividades, de esperar a los niños, de generar el reencuentro y pues en esa medida también fuimos adaptando la infraestructura de lo que necesitaríamos. Recuerda que todos hacemos parte de este regreso gradual, progresivo y seguro. Queremos volver a verte en el Instituto Pedagógico Nacional. Todo esto ha sido un proceso muy grande, muy estructurado en el desarrollo de los protocolos que han permitido un retorno gradual, progresivo y seguro, tanto para los funcionarios administrativos, los trabajadores oficiales, nuestros contratistas y especialmente el retorno a las actividades académicas. Otro tipo de actividades siguen siendo relevantes, por ejemplo, en la formación en lenguas extranjeras. Más de 60 profesores que continúan su formación en inglés y francés en el Centro de Lenguas, apoyados por la Vicerrectoría Académica y seguimos avanzando con el Comité de Formación en Lenguas Extranjeras en el Plan de Formación en Lenguas Extranjeras para tener mejores resultados con el paso del tiempo. Y creo que tal vez un esfuerzo también colectivo, después de grandes discusiones, de grandes debates que se dieron desde mediados de este año en el marco del paro nacional, pero la posibilidad de equilibrar nuestros calendarios académicos para poder responder a distintas necesidades que teníamos en términos de los administrativos nos está permitiendo que en el 2021 cerremos nuestro calendario académico equilibrado. Y con eso garantizar los recursos de la matrícula cero. Hoy tenemos el 80% de recursos en caja y vamos a cerrar la vigencia con el 100% de los recursos de matrícula cero que son de los estudiantes. No representa un aporte a la base presupuestal de las universidades. Es decir que la comunidad tenía razón en que era importante nivelar este calendario para poder pensar hacia adelante, para poder recibir los recursos. Y podamos iniciar el año 2022 con una condición normal en términos de nuestro calendario académico. Pues para ello, todas las dependencias pusieron su granito de arena con la formalización de los protocolos, con la aprobación de los mismos ante las entidades distritales y un conjunto de medidas de orden logístico necesarias para que toda la comunidad universitaria pues pudiera cumplir con las labores académicas y administrativas. De igual modo, un aspecto que estaba establecido en el Plan de Desarrollo Institucional que era el fortalecimiento del sistema de formación avanzada y la posibilidad de abrir nuevos posgrados también se concretó en este año. Particularmente con la maestría de la Facultad de Bellas Artes que va a recibir estudiantes en su primera cohorte el próximo año y los avances significativos de la maestría de la Facultad de Educación Física. La Universidad Pedagógica ha logrado un importante posicionamiento a nivel nacional gracias al trabajo realizado en el Sistema Universitario Estatal SUE desde la Vicepresidencia del Capítulo Distrital donde se ha discutido insistentemente la política pública de gratuidad no entendida como la medida de emergencia llamada matrícula cero que aporta recursos a los estudiantes pero no a las bases presupuestales de las universidades. Por eso es fundamental concretar la reforma al artículo 86 y 87 de la ley 30 para que lleguen recursos del Estado y podamos financiar costos operacionales de nuestros estudiantes para poder disminuir esa crisis estructural que hemos padecido por años en términos de poder invertir mejor en nuestra infraestructura no solo física sino también tecnológica, poder invertir más en investigación. Es inaplazable esta reforma al ley 30 o en el 2023 sufriremos nuevamente una gran crisis porque no podremos sostener los gastos de funcionamiento de nuestro personal que están por encima de los recursos que transfiere la nación de acuerdo a lo que se hace por la ley 30. En el SUE también ha habido espacio para la discusión de la nueva normatividad del decreto 1330 de 2019 que si bien incluye algunas ideas positivas para la educación superior también podría vulnerar la autonomía universitaria al desconocer la diversidad de los currículos y buscar estandarizar los procesos de evaluación. Hemos insistido que no es posible asumir una sola lógica sino desde el punto de vista pedagógico formativo hay que tener varias maneras de evaluar los procesos sobre todo. También han existido dificultades para la transición de esta normatividad. Vamos a tener problemas también no solamente en los procesos de renovación de registro calificado sino también en los procesos de acreditación. Se nos van a pedir estudios de impacto. Las universidades no tienen recursos para poder llevar a cabo esos estudios de impacto. Además tendremos que preguntarnos por la pertenencia de los mismos. Las líneas de investigación y proyección social no han quedado de lado a pesar de la emergencia sanitaria. Importantes avances y discusiones se han llevado a cabo para su fortalecimiento. Hemos presentado nuestros grupos de investigación para la convocatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos a ratificar los resultados que hemos obtenido a nivel nacional. También hemos dado una discusión muy fuerte frente al sistema de indexación de las revistas en Colombia pidiendo que desarrollemos unas métricas alternativas que reconozcan la producción de nuestras comunidades en la región, en América Latina. Dimos una discusión también frente al programa de becas para formación doctoral para profesores universitarios. Allí se deben reconocer las necesidades de formar a los profesores que están iniciando, no solamente los profesores que atienen una alta trayectoria, y también queremos afianzar el apoyo de un derecho fundamental de nuestros profesores, el año sabático. También estamos trabajando en la implementación de esta política de investigación que aprobó el Consejo Superior, que fortalece los grupos, los semilleros de investigación, y busca desde la escuela maternal hasta el doctorado favorecer la investigación. La proyección social, pese a la pandemia, ha seguido adelante. Hemos suscrito convenios interadministrativos con la Secretaría de Educación de Bogotá muy importantes, como Jóvenes a la U, donde hemos logrado que haya una articulación de la educación media con la educación superior. También logrando financiar a través de becas estudiantes para que desarrollen su formación de pregrado en nuestra universidad. Un convenio interadministrativo muy importante con la Alcaldía Local de Kennedy, donde estamos haciendo presencia, en una localidad donde los jóvenes lo requieren, donde son jóvenes de bajos recursos y no tienen oportunidades para su desarrollo. Otro aspecto que hace parte de nuestra proyección social, pero sobre todo del vínculo de los nuestros con la universidad, es lo que viene trabajando el Centro de Egresados. Allí también hemos generado unas propuestas importantísimas para becas de egresados, los descuentos de egresados en los programas de posgraduales de la universidad, en los cursos, en la oferta que hace la universidad para ellos. Y hay un elemento fundamental, es que los egresados pueden en este momento participar de las convocatorias de publicación interna y ya varios de nuestros egresados han publicado con nosotros. Entonces, eso es un orgullo para nosotros, tenerlos de nuevo aquí en la institución y darles la posibilidad de construir conocimiento conjuntamente. También seguimos trabajando en dignificar el bienestar universitario. Ya tenemos la política de bienestar que va a ser aprobada por el Consejo Superior. Esta política es un insumo desde los documentos normativos que tiene la institución, que se construye a partir de los aportes de los distintos actores de la comunidad universitaria, integrando los planteamientos que se establecen, tanto del Ministerio de Educación Nacional como desde la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. Y también allí, en este documento, se involucran tanto a los estudiantes, también a los docentes, también a los pensionados, a los egresados, a los servidores públicos, por supuesto también a los docentes. La idea es que toda la comunidad se vea representada en esos lineamientos que se dan en este documento. Dentro de esta política de bienestar, se recoge como horizonte de sentido el buen vivir. Igualmente se establecen los programas y proyectos que se van a empezar a desarrollar en aras de aportar al bienestar de toda la comunidad universitaria. Las líneas estratégicas son cuatro. Que nos permiten comprender cómo cada uno de los programas de la Subdirección de Bienestar Universitario aportan desde una estrategia integral a la consolidación de un bienestar institucional. Allí se fortalece la atención integral del bienestar universitario para toda la comunidad. Se ha hecho un acompañamiento al muy importante protocolo adoptado en 2021 contra las violencias de género. Un protocolo que se revisó, se apropió, se elaboró con las colectivas, con la mesa de transversalización de género. Un protocolo que recoge las reivindicaciones de las mujeres en nuestra Universidad Pedagógica Nacional. En nuestra línea de acción Casa Digna, en el 2021, logramos implementar, poner en funcionamiento nuestro Centro Cultural Paulo Freire. En el marco de lo aprobado por nuestro Consejo Académico, hemos llevado a cabo gran cantidad de actividades para hacer un reconocimiento a este gran pedagogo. Igualmente el CINDED ya está funcionando en sus nuevas instalaciones. El área de salud también. En el retorno progresivo, gradual y seguro, logramos que el programa de visuales empezara a acercarse, a estrenar sus instalaciones de los talleres de la Licenciatura en Artes Visuales. Igualmente, en Lugal ACES, uso de los espacios que hemos adecuado en esta administración. En Balmaría también se han hecho uso de los espacios que se han adecuado en el área de salud, en el área de los baños para ingresos con personas en instituciones de discapacidad. Y también hemos venido implementando unos nuevos proyectos de infraestructura. De mencionar, digamos, las gestiones que también hemos adelantado con el propósito de obtener los permisos y licencias que requiere la universidad para adelantar algunas obras. Entre ellas, unos ascensores que tenemos previstos para las edificaciones de la 72, la cual está sujeto a permisos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Igualmente, el mantenimiento de las cubiertas del edificio P. Y en cuanto a Balmaría, que como se sabe, tenemos ya un recurso importante ahí, el recaudo de la estampilla, casi que del orden de los 60 mil millones de pesos, pues la universidad ha continuado adelantando gestiones ante el distrito para el cumplimiento de algunas obligaciones pactadas en el Plan Parcial Balmaría del año 2005, lo cual obliga a que la universidad ceda parte de sus terrenos para la construcción de la Avenida Las Villas. Pero por razones de dichas entidades, no se ha logrado completar esto para liberar a la universidad de esa obligación y poder adelantar los trámites de licenciamiento de las obras que habrán de ejecutarse allí con los recursos recaudados. Vamos a invertir en las instalaciones de San José de Villeta, instalando un nuevo sistema séptico que se requería, mejorando y colocando unas nuevas baldosas en toda la piscina porque había filtraciones importantes allí. Estas son algunas de las obras que han sido comprometidas y que se van a realizar o se van a terminar de realizar en este 2021 o al principio del 2022. Importante resaltar la labor de la subdirección de sistemas en el tema de la infraestructura tecnológica. Este año la universidad ha mejorado sustancialmente en esto. Se tiene un mejor almacenamiento de la base de datos que tiene la universidad de manera insegura. Y también en infraestructura se adquirieron 150 computadores que permiten ir renovando el parque computacional de la universidad. En la línea de acción de la actualización de nuestra estructura orgánica para mejorar los procesos administrativos y académicos, hemos avanzado. Durante el 2021 llevamos a cabo una mesa de trabajo con la participación de los representantes estudiantiles del superior, los representantes profesorales, de la oficina jurídica, la oficina de planeación, la vicerectoría administrativa, del director del Instituto Pedagógico Nacional, del delegado de los decanos del Consejo Académico de esta mesa. Fue posible exponer una diversidad de posturas, de propuestas que en este momento hacen parte del camino abonado para avanzar en la reforma a la estructura orgánica de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Esto qué significa? Se retoma el trabajo de los años anteriores, se revisa, pero también se logran consensos nuevos en torno a muchas de las necesidades que se tienen en la estructura orgánica. Por ejemplo, las unidades administrativas han trabajado de manera ardua en propuestas de actualización de sus funciones, de su ubicación, de sus relaciones con las líneas de autoridad, de la articulación con otras unidades, tanto administrativas como académicas. Por supuesto, hay grandes discusiones que no se han resuelto. Hay unas facultades que por supuesto han presentado sus propuestas, algunas de ellas demandan un esfuerzo financiero por parte de la universidad, otras unidades han considerado que la estructura con la que cuentan actualmente es la adecuada. Vamos a seguir insistiendo en llevar a cabo esta actualización orgánica de la mejor manera posible. También hemos avanzado en la comisión de carrera con el sindicato mixto de empleados y trabajadores, sin tribunal, con los representantes de los administrativos para tener un nuevo estatuto administrativo que vamos a presentar al Consejo Superior. El marco normativo para llevar a cabo los concursos de administrativos en el 2022 para fortalecer la planta administrativa. Es una de las mejores maneras de defender lo público. Tenemos un poco más de 40 funcionarios en carrera administrativa, muy poco para lo que realmente requiere la universidad. Por eso necesitamos que los provisionales se formalicen y entren a la carrera administrativa, es decir, que pasen los concursos públicos y fortalezcamos la planta administrativa de la universidad. Por supuesto, este balance también tiene que decir que hay críticas que recibimos con respeto. Siempre valoramos la participación, los análisis, las discusiones, las controversias, porque en medio de las diferencias construimos. Por supuesto, hay limitaciones, hay dificultades, hay mucho por hacer, pero afianzamos nuestro compromiso. Agradecemos nuevamente a toda la comunidad universitaria su empeño porque la educadora de educadores siga adelante con un posicionamiento claro en excelencia, responsabilidad social, un afianzamiento con los compromisos ambientales desde nuestra cátedra ambiental, desde nuestra política ambiental que se ha aprobado recientemente y también desde el punto de vista comunicativo con nuestra política de comunicaciones. Un abrazo especial.